Hey, buenas a todos, aquí WillRez Comentando estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Jurassic World Y yo estoy aquí preparado para petarlo y grabar un episodio bastante largo Así que bueno, intentaré hacerlo lo más largo posible Como siempre os digo chicos, apoyar la serie si queréis que la siga trayendo Y bueno, sé que últimamente habéis estado un poco así de exámenes Que ahora tenéis muchas vacaciones, que no sé qué, no sé cuánto Así que me alegro un montonazo, la verdad Así que vamos a ver si podemos estar un poquito a tope Porque tenemos aquí nuestro parque Y he estado, como os he dicho siempre, digamos que fuera de cámara sin hacer nada Lo único que hice fue construir creo que una zona de helicóptero y otra de... digamos que de guardias Porque dejé el ordenador encendido y me fui, ¿no? Y sin querer, bueno, no me puse a editar Y cuando volví al juego me di cuenta de que me había dejado el juego abierto Y que mis dinosaurios estaban todos infectados y se murieron dos Entonces tuve que construir esto para, digamos que curarlos Y luego construir uno de esos para llevarlos a animales muertos y demás He tenido que cubrir a poner los animales y todo esto O sea que ha sido un poco tedioso Pero claro, es que nuestro dinero como estáis viendo aquí Va bastante bien, tenemos un montonazo de, ¿veis? 95 o 98 mil por minuto de beneficio que está súper bien Y todavía nos queda pues seguir un poco como explorando las zonas que tenemos alrededor Ojo, fin de la expedición No hay suficiente capacidad para los fósiles ¿Qué es lo que ocurre? Que, como estáis viendo aquí Hay muchos fósiles que no he, digamos que he extraído del todo Porque simplemente quería que los vieses Por ejemplo, Platino me ha llegado, lo vendemos Esto de aquí, lo vendemos Otro más, 100 mil lo volvemos a vender Otro 100 mil lo volvemos a vender Esto que es plantas, lo vendemos Esto que son, extraemos el ATN también de este Y más del Deinocurus, del Deonicus, perdón También No está nada mal, ¿eh? No está nada mal De hecho es que una de las misiones era conseguir, creo que, eh Fósiles de vegetales Y aquí acabamos de encontrarlo, como lo habéis visto Ahora sí que podemos enviar a alguien a una nueva expedición Y lo que me he dado cuenta es que En la primera vez que haces una expedición a uno de los puntos de color amarillo Eh, digamos que esta expedición te trae siempre con un material en plan tocha Así que ahora veis que tengo un millón cuatrocientos cincuenta mil No está nada mal Y no sé dónde colocar, la verdad, eh Digamos que el resto de cosas Porque aquí no está nada mal Supongo que lo hacemos aquí Toda la zona de... es que mirad que toda esta zona Es guay esta zona, eh, en realidad Lo podemos hacer por aquí, yo que sé, imaginaros el este Lo podemos hacer incluso Aquí Hago esto aquí Me daría rabia en realidad, eh Porque, bueno, vamos a colocar esto aquí Creo que está hecho de tal forma que las gilosferas y demás Vengan a esta zona, o sea que no No me preocupa en ese aspecto Y todo esto, digamos que el camino lo pondremos con Con más cosas como, por ejemplo, yo que sé Eh, cafeterías y todo ese tipo de cosillas que nos pueden venir bien Entonces, ahora, cercado Vamos a hacer cercas Eh, de... electricificadas o no electrificadas Vamos a ponerlas electrificadas Por lo que pueda pasar Más que nada O no las ponemos electrificadas Es que electrificadas Toca bastante las narices, eh Vamos a poner una de... Ligera, pesadona de hierro, pesada, vale Vale, entonces la construcción Va a ir desde aquí Tiene que funcionar, vale Para que todo esto esté unido Vale, entonces vamos a construir Mmm... desde aquí Vamos a pensar a ver como nos iría Tampoco quiero hacerlo demasiado grande Porque si no, digamos que los... Los visitantes no tienen... No tienen para verlo, ¿sabéis? Esto se va a venir por aquí Esto se va a venir por aquí Así, circular 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 No hay electricidad Ya sé que no hay electricidad Compañeros Vale, algo tal que... Hasta... Aquí Vale, aquí no hay espacio, ¿no? Para irse No parece que hay espacio Vale, perfecto Entonces, así estaría bastante bien Si colocamos ahora una puerta Puerta Perfecto Eh, no hay electricidad Pero eso se va a ir, vamos Entonces en un momento colocamos aquí Una subestación Y queda todo el mundo más contento Que vamos Echamos a colocar esto tal que aquí Vale, ahora vamos a unir Esto por aquí Todo lo que viene siendo La zona del parque Con electricidad Vale, esto aquí Y esto se une aquí Y ya tenemos electricidad Vale, pues esta vez Simplemente nos quedaría meter aquí Eh, animales carnívoros Como por ejemplo puede ser A ver que animal carnívoro así no tenemos El este Dinocurus este Vamos a modificarlo un poquito, ¿no? Para que sea Tocho En plan Esto Y la resiliencia Vamos a ponerle aquí A ver, puntuación Vale, este sube bastante la puntuación Venga Aplicar Vale, chicos Pues se va a venir este dinosaurio Incubamos Y listo Vale, pues no habíamos tenido ninguno de estos De hecho vamos a sacar dos Creo yo que va a ser lo ideal Acuesta demasiado 590.000 590.000 Esto simplemente Me cago en todo, eh Operaciones Vamos a poner algo para que puedan los visitantes Observar al Aquí a la bestia A las bestias, mejor dicho Bueno, aquí no está mal Pero me gustaría creo yo Hacer otro distinto, ¿verdad? Vale, caminos Vale Eso se viene aquí Eso se viene aquí Vale Creo que eso está unido, ¿verdad? Está unido, vale Y me gustaría hacer otro Digamos que al otro lado En plan Algo tal que ¿Cómo? ¿Cuánto vale? 150.000 A ver si esperamos unos segunditos Vamos a quitar todo este Bosquecillo Que igualmente nos Nos puede sobrar Creo yo Vale, esto no me deje quitarlo, ¿no? Vale, esto fuera Vale, ahora sí Esto fuera, esto fuera Todo esto fuera Perfecto Vale, entonces se va a venir aquí Vais a ver Esta zona Para que puedan ver bien los dinosaurios O incluso aquí, ¿eh? Vale, hay una zona en la que sobre todo tenga electricidad, chicos Vale, electricidad es importante Pero el camino también es importante Vale Entonces ahora toda esta zona Como vais a ver Hay que tenerla Pues con Con cositas guay Realmente Para los Para nuestros Habitantes O visitantes, mejor dicho Bueno, acabo de quitar aquí un poquito de bosque Que quizás no tenía que haber quitado Vale, eso está bien Eso está bien Vale, pues simplemente ahora me queda Pues tener un poquito de animales distintos Tener también un poquito de variedad Y vamos a ver si aquí puedo vender algún fósil Que me hayan traído Como por ejemplo esto Extraemos este ADN Tenemos ya casi casi El Brachiosaurus, ¿eh? O sea que no está nada mal Vamos a ver si podemos enviar algo Alguna de esos a por un T-Rex Para los Auros leches Si no esto no lo queremos Vale, aquí había Velociraptor y el Gallinimus Vamos a volver donde había T-Rex, ¿verdad? ¿Hay alguno que hubiese T-Rex, Tinosaurio Rex y Brachiosaurus? Ah, no Tinosaurio Rex y Torosaurus Este me gusta, eh Quiero tener el Torosaurus Que para el que no lo sepa Es como la evolución casi De un Tericeratops O sea, es un animal bastante chulo, eh Vale, y aquí como va la cosa El Torosaurus ¿Cuánto me queda para poder sacarlo? Torosaurus 31% Ostras, tengo el Diplodocus Que es un bicho tochísimo, la verdad A ver cuánto tiene de envergadura Ah, todavía no tengo el 50% Y el Brachiosaurus O sea, ambos son muy grandes Quizás incluso podría quitar esta zona Y hacerla más grande todavía, ¿sabéis? Y que todo esto Fuese... No estaría mal, eh Ampliar toda esta zona así a lo grande Poner varios de estos Y poner un monorail que vaya desde aquí Hasta aquí Y vuelva Sobre esto vaya cuando venga mucho dinero De momento no... No está la cosa... Para tal Ah, consigue fósiles de pequeños herbívoros Esto es lo que me piden Vale, tenemos que hacer esto Y consigue la isla Con una puntuación de 2.0 Vale, pues para eso simplemente A ver si esto ha salido ya 73% A ver si no da fallo Vale, aquí van viniendo los visitantes Pero claro, si no hay nada que ver De momento no van a... No van a venir evidentemente Igual podría quitar todo este bosque ¿Verdad? Que me quita mucho así de visibilidad Y vale, que le da un toque Pero como que... O sea, le da un toque pero... Como que me quita... Zona del parque, ¿sabéis? En plan... Quiero... Quiero ver bien donde puedo construir Y donde... Y donde no Entonces toda esta zona Ahora sé que aquí podré construir Y me da una visibilidad O sea, una visión más... Más de que... Ostras, mirad que pedazo de espacio tenemos aquí Que tenemos que aprovechar, ¿sabéis? Esto es un poco lo que... Lo que quiero Vale, pues tenemos esta tienda de ropa Y quizás sería el momento De empezar a vender dinamos de estos Y venderlas por 54 Aumentar el personal a 2 No sé hasta que punto... Ehhh... Vamos a poner ninguna No sé hasta que punto Ingresos... Total por minuto Vale Vamos a poner aquí ingresos Vamos a subir... Vamos a vender esto A 29 Vale, vamos a poner otro más de personal Para que los visitantes estén sobre todo a gustos chicos Sobre todo a gustitos Tienen que estar los visitantes siempre Vamos a vender dinos platos Y vamos a venderlos por... 20 Y que haya mucho personal Vale Vale, perfecto No sé hasta que punto la macro gestión de este juego Es... Buena por así decirlo Porque... Claro, hay muchas cosas que... Uno no sabe muy bien Oh, me han llegado los microfosiles estos ¿Habéis visto? Ostras, platino Vale, pues me han dado bonificaciones por completar esta misión Vamos a darle a... Yo que sé A ir aquí otra vez A ver si conseguimos sacar De alguna manera Algún animal tocho Y creo que ya tenemos El... El bicho este nuevo, ¿verdad? Efectivamente Tenemos aquí al... Nuevo bichillo Y oye Molo un montón Porque como que se aprende un montón de dinosaurios Esto ya me pasó Bueno, bueno Este bicho tiene... Da bastante miedo, eh Da miedete, eh No nos vamos a engañar, chicos Da bastante miedete Da bastante miedete este bicho Me imagino que le gustara estar con amigos, ¿no? A cualquier criatura Vale Quiere más bosque Quiere un compañero Hay que tenerle respeto Y eso es lo que tienes aquí Vale Una de hipnónico Vamos a darle... Bosque Y vamos a darle... Agua Perfecto ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, que estornudo Vale, tiene que estar súper contento, ¿no? Bosquevier Y le falta solamente un compañero Pero bueno, poco a poco No se puede conseguir todo en un día, compañero Vale Estamos en cuanto ya he hecho a tu... Nuevo compi Y quieren que esté... Eh... Más estrellas Capacidad He repasado esto Y tú también deberías Vale Quien no quiere Una experiencia electricizante Por ahora Nos bastará con una... Vale, 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 vale Que no se que me piden ahora mismo, la verdad Por si no te habías dado cuenta Me gusta la gente con energía Ah, que no haya apagones Vale Sí No es lo mismo Pero más o menos Vale Quiero hacer un hotel Me dicen que necesito más... Más visitantes O sea, esto es lo importante, vaya Vale Pues muy bien, chicos Vamos a ver si conseguimos colocar un hotel Podemos colocar un hotel, de hecho, aquí mismo Puede ser un buen sitio O incluso aquí O de camino a algún lado En plan por aquí De hecho, sería una... Una zona... Yo creo... Yo creo que mejor, vaya Y quizás podríamos cambiar Bueno, esto ya veremos si lo colocamos un poco más por aquí Vamos a cambiar Vamos a quitar esto por aquí un momento Vale, que vamos a ponernos en plan Más técnicos Y hacer las cosas Así por el bordecito Vale Vale Perfecto Vale, veis, ahora queda mucho más bonito Sin duda A... Algunas... Vale, pues oye Vamos súper bien Tenemos una puntuación de 2.0 Es lo que tenemos que conseguir Está bajando Porque necesito una capacidad mayor Por lo que estoy viendo de... De los visitantes O sea, eso es lo que me pasa Vamos a ver si me dan algún... Vamos a extraer esto Vamos a extraer esto Vale, pero necesitamos dinero, chicos ¿Cuánto dinero hacemos por minuto? 117.000 Esto es bastante pasiría, eh La verdad, no nos vamos a engañar Vale, de momento estos no tienen hambre Así que tengo que ponerles lo de la comida Les pondré alguna cabrilla Es súper pequeño este bicho, macho Vale, aquí está empezando a venir la gente Vale, ostras, me da sensación de que se va a fallar, eh Pero tenemos que hacer sin duda el hotel O sea, si con un hotel empieza a venir más gente Plantamos dos hoteles Aquí nos quedamos más a gustos que un arbusto Vale, aquí está habiendo un problema de... Electricidad Y me acabo de dar cuenta O sea, pues no me lo habían notificado, eh Igual no es... O sea, no hace falta que conectemos el uno con el otro ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, si aquí hay una subestación Una central eléctrica Y ya... Eh... Digamos que la electricidad de todo lo demás Igual no hace falta que tiende al cable a todo esto, ¿verdad? Vamos a dejarlo por si acaso porque no molesta Pero yo creo que no hacía falta Teniendo ahí una subestación eléctrica pequeña ¿Vale? Porque si no me hubiese puesto... No tiene esa electricidad no sé dónde Y eso no me lo ha puesto Vale, pues hay que poner... Es que capacidad escasa Es que es lo que os digo Necesitamos más... Más hoteles Yo no sabía que hacía falta un hotel Para que viniese más... Eh... Digamos que visitantes al parque La verdad es que esta... Esta zona es enorme O sea, no os voy a engañar Esta zona es enorme Todo el mundo está aquí súper contento Por lo que estoy viendo Vamos a poner el mapa Aquí en una vista de dinosaurios Está todo el mundo súper contento Todos dinosaurios Perfecto Igual tenemos una... Como cierta escasez ¿Verdad? De... De aquí variedad escasa Y aquí variedad escasa Vale, seguridad genial Satisfacción aceptable Vale, necesitamos entonces Pues eso Eh... Satisfacción Un poquito más de satisfacción Por lo que estoy viendo Vale, vamos a construir el... Este en cuanto que podamos Ahora El hotel Y de momento vamos bien Si pudimos sacar ya El siguiente dinosaurio Creo que le daría un... Vamos... Un empujón a... Nuestra economía Pero es que la viabilidad Es un 50% Es decir, tener... Ambos a la vez Solamente hay un 25% De que... Consiga tener los dos dinosaurios Es decir, como que... Siento como que fallan demasiado poco Los... Los huevos Igual ahora por decir Esto me falla el mío Pero... Es la sensación que tengo yo Vale, pues vamos a sacar Un hotel de estos ¿Dónde estaban? En visitantes... Un hotel Los hotelios aumentan El aforo de la isla Permitiendo que se quede más visitantes En el parque Pues esto es lo que necesitamos nosotros Lo que nos es donde colocarlo Si aquí... Voy a colocarlo aquí eh Aquí va a estar bien Aquí aunque me gustaría Aquí enfrente Porque como es una necesidad grande Vamos a ver si me deja Vale, es que ahí está El bordecito del parque Vale, aquí está bien Vamos a quitar esto Vamos a quitar todo esto Vamos a colocar el parque Donde nosotros queramos Es decir, aquí Perdón, el hotel Donde nosotros queramos Vale Y colocamos el camino Vale Por aquí delante Vale Igual le pido un camino mejor Pero bueno, está bien este Ese se va a abrir por aquí 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 Y se va a abrir por aquí Y se va a abrir por aquí A ver, hace dinosaurio Vaya por dios Vaya por dios Vale, hay que darle a la T Venga, añadir tarea Vamos a Dormir a este bicho No sé como lo acaba de reventar Me imagino que por la... Ah, porque no estaba cómodo Vale, eso se viene por aquí Se viene por aquí Por aquí Vale, también es porque quitar la electricidad Quizás No lo sé Eso se viene aquí Perfecto Pues ya estaríamos, eh Y esto de luz Vamos a quitarlo también de aquí Porque está roto Pero tampoco le influye a nadie Y alguien que venga también A los equipos de guardias A esta de hoja He puesto aquí una valla Hay que poner comida también Vale, pues no está nada mal, eh A ver, se nos ha escapado el dinosaurio Que, bueno, al fin y al cabo Iba a ocurrir Por la comodidad que tenía tan baja Pero dentro de lo malo No es tan malo No he soltado este dinosaurio Porque según lo suelte Se me va a escapar Entonces sería un poco estúpido Se acaba de comer este bicho a este Está aquí como devorando Está devorando sin control, eh ¿Se lo va a comer? ¿Se lo va a comer el científico? No creo que se lo vaya a comer ¡Ojo! le ha que han declarado un dardo ¿Le da igual? ¡No, no, 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 no! Vaya, vaya Se acaba de dormir ahí Se acaba de dormir Vámonos, por favor Vamos a transportarlo Hasta aquí Perfecto Vale, ya podemos sacar esta vallita Ahora podemos saltar al dinosaurio Yo creo que con esto Ya estarán ambos contentos ¿No? Porque, ostras, han salido dos ahora Y tendríamos que ponerle Pues lo de la comida Que ahora en cuanto tengamos 250.000 lo ponemos ¿No hay electricidad? ¿Dónde no hay electricidad? Se pone que no hay electricidad Pero en realidad Ah, no hay una subestación cerca de aquí ¿Se coloca? Madre mía Madre mía ¿Problemas a nosotros? Ya está Cuesta demasiado el qué? Ah, le cuesta demasiado hacer esto Bueno, 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 que estoy mancarrota Pero que estoy mancarrota Pero que estoy mancarrota Pero estamos locos o qué? Vale, ¿Por qué no me sube el dinero? ¿Por qué no paro de perder el dinero? Vale, ¿Por qué me encabas con mis ingresos? No, no creo que se me acaban de... Claro, se han ido todos los dinosaurios Porque... Porque se me ha escapado un dinosaurio Entonces no hay seguridad, ¿no? Seguridad genial Vale, ahora sí, ahora sí Está mirando, está mirando, está mirando Tranquilos, tranquilos, tranquilos Madre mía He bajado un poco en la bolsa Pero esto tiene que subir ya de una, ¿no? Por favor, o sea, se me escapa un dinosaurio, tío Y la que se me lia de dinero Eso está bien Me gusta que... Me gusta que ocurra eso, ¿sabes? Para que te de como más sensación De que tienes que tener seguridad en el parque Porque si no es una... Es una crisis bastante grave Y es como tiene que... Tiene que ser Que sea algo preocupante El que de repente se te mueran los dinosaurios Vaya, o se te... O se te escape Vale, ya puedo hacer la electricidad esta Vale Consumo eléctrico Vale, pues estamos bastante bien Ahora, a mí me gustaría expandir esto Pero antes tenemos que enviar Algunos de estos a una expedición Porque hemos vuelto de las expediciones Y no hemos encontrado mucho más Tenemos casi el diplodocus al 50% Vamos a ver dónde podemos hacer una expedición Porque a mí me gustaría conseguir O un diplodocus O un brachiosaurus ¿Cómo es? Brachiosaurus Este de aquí es un poco la que más Me parece a mí que tenemos que hacer Vamos, ya me deja justo con el dinerillo Tenemos esto Creo que ya tenemos a los dos A ver si necesitamos un tercero Que se socialice A lo mejor están en grupos de tres Están en grupos de tres, tío Va a romper esto Vale, vamos a sedar a este hombre Recibido Vale, y este también Vamos a sedarlo, chicos Porque no están al gusto Bueno, este no hacía falta sedarle, la verdad Esto lo vamos a quitarlo Vamos a sedar a este de aquí Porque le veo yo que Está atacando la valla, de hecho Y esto no nos mola Vale, ahí está A ver si vienen a estar cerca rota No pasa nada Bueno, sí que pasa en realidad Pero, a ver si no se comen a los dinos A los visitar Se los va a comer Se los va a comer Se los va a comer Vale, ¿Dónde está por favor El helicóptero? Es que el helicóptero tarda en llegar Lo que no está escrito Porque claro Como he colocado el centro de la zona Esta allí Tendría que cambiarlo Y colocarlo creo que más en el medio Porque no ha sido la mejor de mis ideas Que he tenido el día de hoy, la verdad Vale, entonces yo sería hasta ahí Tenemos que quizás poner Más cosas para visitantes O quizás invertirlo todo mejor En tener... Vale, otro más de estos, tío Otro Deinokurus este Vale, 600.000 cada uno de estos, macho Es muy caro, eh Es carísimo, de hecho A ver si le dan ya Le conseguimos sedar Y oye, con que esté sedado Voy a volver otra vez al dinero La pérdida, ¿no? De dinero Vale, no hay pérdidas No hay pérdidas No hay pérdidas Perfecto Demandas por lesiones Me cuesta 48.000 No veas Eso lo llamo yo entretenimiento Vale, les tiro aquí Perfecto Y listo De la industria del espectáculo Y en Isla Tacaño Estás demostrando Cómo se hacen las cosas Eso vale una recompensa Vale, oye, está súper contento este tío, ¿no? Conmigo, parece Aceptar Los detalles Si tenemos todo en cuenta Se trata de un buen contrato Vale, hay que hacer Tengo que hacer cobertura De estaciones de tormenta Vale, en caso de que venga un tormentón, ¿no? Vale, tengo que tener un 60% cubierto Vale A ver cuánto me dan con esto Que acabo de hacer aquí Vale, porque Cobertura de estaciones de defensa contra tormentas Y con eso tenemos defensa contra tormentillas Pero claro ¿Qué porcentaje cubrimos? Porque creo que tendré que construir dos o tres A ver que se termine esto Yo creo que con eso tendremos un 35% Quizás Tendría que colocar el otro Porcentaje restante aquí Incluso a lo mejor tenemos un 46 Vamos a ver qué porcentaje tenemos Cuando termine esto 45% Yo he dicho 46 45% Vale, entonces tenemos que colocar Otra más Pues por aquí Pues por aquí Vale, perfecto, ¿no? Yo creo que con eso ya tenemos suficiente Y me imagino que me darán 100.000 de dinero Lo malo es que me he gastado el doble O sea que Hmm No es que haya sido la mejor de mis inversiones El día de hoy La verdad tampoco Y esto tenemos que incubar a un tercero Porque como están tan incómodos los dinosaurios Este no está nada cómodo Y yo creo que quería hacer era Eh, añadir tarea Era sedarle Ah, me cuesta 20.000 sedarlos Ostras, tío Por lo que a mí respecta Trabajo concluido Vale, vamos a sedar a los dos chicos Aunque me cueste dinero Vamos a sedar a los dos Porque si no Se nos puede liar la cosa Lo bueno es que con los dos dinosaurios Digamos que ya están todos súper contentos Y no hace falta hacer más cosillas Aquí Puede ser que me hayan traído algo para vender A ver los fósiles Ostras Ostras Huevos de dinosaurio 100.000 Me da igual extraerlos Me acaban de dar mucha pasta aquí, eh 799.000 Justo lo que queríamos para sacar Otro nuevo Deinonychus este A ver como se nos da la cosa Vale, por favor Con un tercero yo creo que ya sería Vamos Más que suficiente, ¿no? Deinonychus Lo necesitáis ser tres para dejar de liarla, ¿no? Básicamente Pues venga Vale, vamos a ver si vemos un poquito los dinosaurios Por aquí como me falta uno Ah, está atacando la valla Que genial Añadir tarea Vale Helicóptero Vamos a hacer que esta tarea se vaya a tomar por saco Y mejor añadir tarea Esto por aquí No hay problema Vale, a ver si conseguimos sacar al tercero Y que se porten bien Porque de verdad, tío Vale que todavía no tienen comida Pero tampoco la necesitaban Vamos a ponerles comida Que leche, vamos a ponerles comida por aquí Eh, tal Comida, comida, comida Aquí Aquí Que le gusta a la gente verlo, ¿vale? Que lo puedan ver ambos desde aquí Desde aquí Vale, uno sedado No me molesta nada que estén sedados, eh De hecho es que se van a quedar así sedados Y el jeep tiene para... Vale, aquí está el jeep para reparar la valla Perfecto Vale, no vamos mal, eh Nuevo genoma Ahí está el Brachiosaurus Lo acabamos de incubar Este va a costar Lo que no está escrito, ¿no? Mira, 600.000, eh No está nada mal 600.000 le parece Hasta incluso diría yo que barato, eh Vale Esto es para aumentarle La esperanza de vida Pues vamos a aumentársela, ¿no? ¿Qué leches? Vale Pues vamos a ponerle este ¿Verdad que os hago...? Ah, bueno No tengo dinero porque me lo acabo de gastar todo en el otro Vale, pues yo diría que ya estamos bastante bien A ver si conseguimos Eh Que salga el tercer Deinonunicus este A ver si no falla Y falla, tío Y falla ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Oye, esos estarán súper contentos Teniendo un dinosaurio aquí al lado, ¿eh, no? Bueno, un poco... Como que se acaba de cargar uno de ahí al lado Pero bueno, no pasa nada Están los dos dormidos Ya los moveré en un futuro Pero de momento si están dormidos Me dan absolutamente igual Lo que queremos es, chicos Avanzar Y... Y tener otro Deinonicus Para que dejen de pelearse Más que nada Centro de investigación Vamos a enviarles, yo que sé A... Aquí A por otro dinosaurio rex Que no está nada mal Y... Me cuesta dinero Pero es que la larga Es que si me trae otro huevo... Otros huevos de esos De 320.000 Es que me parece una locura Aquí está todo el mundo súper contento, ¿no? Por lo que estoy viendo Todo el mundo está súper contento, macho Vale Y me haría falta pues nada Tener dinero para ampliar O seguir... Mejor dicho Digamos que... Bueno, aumentando la población de Deinonicus Que es... Ha sido sacarlo Y justo ha fallado ese Que no tenía que haber fallado Y me la ha liado un poco, la verdad Deinonicus Pues que esto Puntuación 600.000 A ver, tampoco es tanto Pero... Claro, tenemos que empezar a... A generar dinero En cuanto tenga el Deinonicus Ya el dinero va a empezar a venir Sin parar Empezaré a hacer aquí El centro de investigaciones De investigar todos esos edificios nuevos Empezaré a colocar un montón de edificios De dinero Todos por aquí Tiendas y demás Voy a ampliar esta zona A todo esto Pondré otra galería mirador Por otro lado digamos que distinto Los resultados están empezando a ser Tan buenos como los míos Jejeje Es broma Ni en sueños vas a tener resultados Como los míos Como los míos Que bien Vale, no vamos mal de dinero En realidad, eh Osea, ahora mismo Mira, demandas por lesiones Cero Osea, eso está muy bien Yo creo que estoy a punto de conseguir El salón recreativo Como estáis viendo aquí Osea, que vamos a ver si me mandan otra Otra misión más Porque con el salón recreativo Estaríamos bastante guay Vale, vamos muy bien realmente Si conseguísimos una estrella más Bueno, media estrella más Que si consigue En cuanto a que consigamos Tener el laboratorio este aquí a tope Es que se van a escapar Es que aunque construya lo que construya Se van a escapar Porque necesitamos otro más Necesitamos otro dinosaurio De esos chicos 600.000 Vale, hay alguna forma de conseguir Así como dinero un poquito más rápido Podría vender en alguna parte Aquí también puedo colocar cosas, eh Es que esta zona es Osea, la gestión de ese parque Es guay Como está hecho Pero claro, de cara a ver Más de cerca todo Pues como que no No puedes hacerlo Porque tienes que tener aquí el zoom Te vas de un lado a otro Osea, como que no Puedes tener Digamos que para subir un video a Youtube Por ejemplo En mi caso Lo suyo es tener todo aquí Que veáis toda la zona, ¿sabéis? Pero como no puedes No puedo hacerlo Porque está tan expandido Pues es lo que Vale, tenemos los nuevos fósiles Eso se puede vender 36.000 Bueno, vamos a extraerlo O vamos a dejarlo mejor dicho aquí Y ya está Vamos a enviarle Yo que sé Vamos a enviar esto a Vale, 100.000 enviarlo aquí, ¿no? Velociraptor Sinitosaurus Vale Pero vamos a enviarlo yo que sé Por un T-Rex O algo así Que haya por aquí cerca Vale, esta por esta Me gusta mucho, eh La de los La de los Quiero torosaurus Y quiero también el T-Rex El Brachiosaurus Lo podría tener ya Pero es que creo que lo principal Es tener Una tercera Digamos que Criatura aquí Más que nada Para tener Un poco una población Más Más consistente Vale, tenemos ahora mismo 339.000 En dos minutos Tendríamos ya el resto Y esto lo que queremos hacer Ahora mismo es Quizás gestionar mejor Nuestro parque Vamos a ver cómo Cómo va esto Porque si Podemos venderlo incluso Por más Lo podemos vender por más Vale 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 Vale, no sé cómo funciona Muy bien la gestión de aquí La verdad Porque tampoco veo El personal No hay tanta gente Como debería, eh Vale, vamos a vender así Vamos a vender a este precio Y aquí también Y aquí también Igual nos sale mejor vender barato Y mucho ¿Sabéis lo que os digo? Vender Vale, aunque los beneficios sean mínimos Me ponía que había 370 personas ¿No? Por ejemplo aquí dentro Si ahora mismo Empieza a venir más gente Y en vez de haber 370 Perdón, 37 Hay aquí Como me caben un montón más En la parte izquierda Como estáis viendo No lo sé, eh No sé muy bien cómo funciona todavía La gestión en ese sentido Pero bueno Vamos a ver si podemos ya hacer Aquí a nuestro increíble bichillo Fijaros que Simplemente con tener los animales dormidos Ya estamos en plan En plan bien, eh De puntuación Bueno, simplemente con estar dormidos En cuanto que estos estén despiertos Y estén cómodos Vamos a estar súper bien Vaya Es que el único problema que tienen Por lo que estoy viendo es Bueno, agua Dicen que les falta Comida También dicen que les falta Pero bueno, tampoco hace... Ah, mira Igual Igual con la comida Vamos a esperarnos chicos Vamos a esperarnos Porque es que me va a costar Otra vez un montón Vale, ¿Este cuánto vale? 599.000 Tenemos ya 599.000 casi, ¿no? Venga va Que cargue esto Perfecto Tenemos el dinero Nos hemos gastado todo A ver Ojalá Si este va bien ya Tenemos todo hecho, eh A ver si me toca aquí Toma 100.000, esto no sé lo que es Iridio Ostras, el Iridio Pues vale, muy bien Extraer para el dinamos Olius Rex El Ankylosaurus Voy a dejar de extraerlo Porque es que en realidad Tampoco me sale muy a cuenta Más de este bicho Vaya Vale, vamos a enviarlo más Otra vez También en plan lejos Bueno, vamos a enviarlo aquí otra vez Aquí al lado Más que nada es que Cada vez que lo envío aquí Va súper bien Porque gasto 100.000 Pero es que me traen Siempre huevos de no sé qué Tal de no sé cuánto O sea, siempre me traen Cosas importantes Para vender Y es que me sale Prácticamente gratis La expedición Como están tan cercas Tampoco tardan demasiado Vale, pues chicos En cuanto que esté funcionando Que va a ser en cuestión De nada En un minuto Vamos a ir moviendo ya Diría yo que Esto es de aquí Aquí Esto es de aquí Aquí Vale Y si quieren agua Les ponemos agua Si aquí será por agua Ya verás Esto aquí es agua Toma agua Ya está, listo O incluso O incluso Vamos a quitar toda esta parte de agua Hacerla aquí al final O hacerla aquí al principio Es para que los dinosaurios Estén más tiempo Digamos que aquí Pero claro Siempre están cerca del agua Bueno Como esto no me cuesta dinero Vamos a poner esto por aquí Y a ver cómo están así de contentos Vale Aquí voy a entregar a uno A ver si esto no falla Por favor Transporte de activo en proceso Vale Están transportados los dos a la vez Me llegan los dinosaurios Y deberían estar contentos Es decir Tienen comida Está bastante bien Tienen... Tienen todo Si conseguimos colocar estos dos aquí Que estén vivos Sale el tercero Ya empezaríamos con las dos estrellas Y creo que podríamos empezar ya con el Brachiosaurus Ampliar la zona de arriba Y todo Mira aquí vienen mis pequeños Mira como los dejan aquí Mira como los dejan Es que imagínate que estás al lado de este bicho Y de repente se despierta O sea es que te pega una liada Transporte completado Bueno no está cómodo porque Por el agua Hay demasiada agua Igual hay demasiada agua eh No le gusta el agua Pues quitamos el agua Si... A ver cómo está el agua Pero este bicho Que... O sea que... Que le pasa a este bicho No entiendo tío Vale... Vale... R... Añadir tarea Perfecto Vale es decir Que... Que le pasa es decir Quieren... Quieren más agua o quieren menos agua Que es lo que... Yo no entiendo Porque no tienen agua ni tienen comida Y en realidad si que tienen agua ni tienen comida Vamos Más el vídeo Más de T-Rex Esto es súper bueno para el T-Rex Vale vamos a enviar otro Vamos a hacer otra expedición chicos Así... Rápidamente Que sea... Otra vez al mismo sitio Aquí es Perfecto Me extrae siempre T-Rex Y... Poco a poco me voy a traer también todos los Aurus Pues chicos No sé que les pasa aquí tío Que... Que quieren agua o que no tienen agua Que son retrasados O que les pasa que están muy lejos Pero es como que no tienen agua tío Aunque no tienen agua o que hay demasiada poca O que hay demasiada poca O que se llenar todo de agua Y a lo mejor ahí vemos el cambio Voy a poner toda esta zona Venga de agua Venga de agua Te vas a ahogar incluso No está nada cómodo eh No, 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 no me fastidies Confirmando tarea Vale Añadir tarea Vale, espete, espete Igual he encontrado agua Igual he encontrado agua El retrasado Ya está súper contento Vale, eso lo aceptamos Y puede ayudar mucho Y puede ayudar mucho a la división de entretenimiento Tenla en cuenta Espete, 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 espete Espete, espete Espete, espete Vamos a cancelar esto Cancelamos Igual ahí se está bebiendo agua Ahí se está bebiendo agua Vale, es que son retrasados Y no saben que tenían aquí agua tío Me cago en todo Vale, con que venga uno más Ya estarían contentos A ver si puede Ahí está, venga, lo soltamos Por favor Por favor Por favor Por favor Que venga, que salga Y sean todos contentísimos Que ya sean tres Y digan Que guay tío Somos tres No me ataques aquí eh No me ataques aquí No me ataques aquí No me ataques aquí Está súper contento Está súper contento Está súper contento Equipo de guardias por favor Señoras y señores Nos confiere dar Equipo en marcha para la reparación Ya está, ya ha entrado Añadiendo tarea Ya ha entrado Ya ha entrado en barrena Aquí se nos va a liar eh Cerca rota Y empiezan Empiezan las lesiones De verdad eh De verdad Estos bichos Me van a dar Me van a traer un disgusto Bueno, ya me lo traen en realidad Vale, ahora simplemente nos faltaría Ampliar esta zona Y poder sacar Al Dinosario que queríamos nosotros Entonces Nuestra opción Va a ser En un principio Vamos a ampliar primero Antes de hacer nada Vamos a poner una verja Especial De estas pesadas Vamos a quitar primero entonces el camino No, que liada, que liada Vale Podemos intentar hacer esto rápido Vale Eso se viene aquí, eso se viene aquí Y eso se viene aquí, perfecto Ahora esto lo hacemos así Aceptamos esto Aceptamos demoler esto Demolemos esto Demolemos esto Perfectísimo El paisaje de momento Vamos a dejarlo como estaba, ¿no? En plan así de bosque Y ya está, ¿no? Estos de aquí se han quedado pillados, ¿no? Estos No sé si quieren mover No se van a mover Si tienen miedo Igual ha sido la mejor opción Era hacer esto Si abro aquí Se mueven todos Vale, 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 vale Perfecto Necesita electricidad, me pone Necesita que hay un camino ¿Camino de qué? Ah, vale, que no hay camino hasta aquí Uh Vale, no hay camino porque Vamos a poner esto tal que así Vamos a poner esto Con un camino ancho Que estoy hace otro rato Con caminos angostos Un camino de estos Vale Vale, vale Vale Y vale Dinosaurio por aquí Aquí está el dinosaurio Aquí está este Esta aquí la otra verja La otra aquí Vale Tienen que irse Perfecto Y vale De momento Tenemos pocas estrellas Porque han venido los dinosaurios Me piden que venda dos anquilosaurus No entiendo muy bien ahora el porqué Pero Vamos a mover Eh, mover un equipo Vale, mover a este Aquí Vale El resto de dinosaurios que están aquí dentro Estarán contentos, ¿no? Este por ejemplo Que hacen aquí Esos que están aquí dentro, tío Enfermedad contraída Bueno, 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 bueno Eh, tengo para aquí un tío Tengo para aquí un tío Tengo para aquí un tío al que Añadir tarea Añadiendo a la lista Me falta otro por sedar No, no, solo este Vale, entonces tenemos Ostras tío, que liada el mapa Vale, uno está dentro Otro está aquí Y otro está aquí Vale, perfecto, no pasa nada Vale, poco a poco Tenemos menos 131.000 No es mucho dinero eso Que estamos perdiendo En realidad sí que es dinero Vale, aquí están yéndose ya todos los visitantes Porque parecen un poco tontos Y se van a quedar ahí dentro Tenemos, eh, una enfermedad contraída Que no sé realmente dónde es Vale, no está la enfermedad, tío Si no me ponen dónde está nadie de salud, ¿no? No entiendo, tío No entiendo, tío No entiendo, si no me ponen No me ponen aquí Quien se ha enfermado Sin más Vale, y esto del dinero ¿Qué está pasando ahora? Demandas por visitantes Muy bien Muy bien, de verdad, eh Además que no para Además que no para Porque es que no le consiguen sedar ¿Por qué no le conseguís sedar a este bicho? Por favor Podéis Tengo que investigar la precisión ahora, chicos Igual da a este bicho Que es tan grande Tan pequeño, perdón Cuesta un montonazo más Y como no puedo cerrar aquí Se nos va a liar la cosa Porque se me van a escapar todos los bichos Y aquí sí que se nos va a liar Pero bien Vale, menos 500.000 Veo que hoy Tengo una gestión del parque Vamos De la leche Vale, ya está dormido Menos mal Se acabaron las demandas Solicitud de recogida de activo Vale, la pregunta es ¿Verdad por qué se han escapado? Si estáis súper contentos, ¿no? No están contentos por la socialización Pero claro No están contentos porque Nunca consiguen ser Nunca consiguen ser tres Eh, tío ¿Me puede explicarle a alguien Quien de mis Eh... Dinosaurios está enfermo? Es que no tengo ni idea, tío A ver Aquí es una tarea Ese está enfermo, ¿no? Ah, no, esto ¿Veis? No me pone que ninguno esté enfermo A ver, este No, 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 no No, no, no No me pone que ninguno esté enfermo O sea que no entiendo yo Dónde está el problema Oye, las demandas, tío Oye, las demandas Me cago en todo ya Para antes, para antes de demandarme Menos 296.000 tenemos de deuda Y lo malo es que con esto no podemos No puedo hacer ni una valla, tío Para cerrar esto O sea, bastante es que los dinosaurios No se me están revolviendo por la zona Vale, ya, ¿no? No, yo creo que ya está todo el mundo súper cómodo Nadie va a cometer ninguna tontería En cuanto que esté este dinosaurio Digamos que ya aquí La socialización estará bien Eso es lo que yo intuyo Y todo el mundo dejará de hacer el tonto Y ya está Porque es que si no El activo ha sido entregado Ah, ese es el que está Ese desgraciado es el que está enfermo Este desgraciado es el que está enfermo Y no puedo... Eh... Hacer nada porque esto Requiere la bacteria, eh Uy, 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 uy Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a mover a este tío Entendido Vale, vamos a hacer a este bicho, chicos Que si no se nos va a liar la cosa Vamos Vale, ¿veis? Están contentos de todo, chicos Socialización ¿Ves? Está subiendo la comunidad 90% Está subiendo toda la comodidad y todo Se me ha infectado dos tío Me cago en mi suerte Nada, voy a perder estos dinosaurios Esto los vamos a perder, sí o sí Vale, ¿qué está ocurriendo aquí con nuestro dinero? Por favor, que bajen ya las lesiones Las demandas por lesiones a visitantes 360.000 de demandas, tío Ya no, basta Un millón de bancarrota Vale, chicos Ha habido aquí Un pequeño corte Como habéis visto Ha pasado como 20-25 minutos Básicamente, pues bueno Se me han muerto todos los dinosaurios Me he esperado Sin más A que se muriesen Luego se han descompuesto los cadáveres Pero como no molestaban a nadie aquí Sin más Ahora, gana dinero Mucho más lento Pero ya está, digamos Que resulta la epidemia Y todo el problema Que me estaba causando El hecho de que se escapasen los dinosaurios de ahí ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estos dinosaurios Pues o los saco de 3 en 3 Es decir Los saco los 3 a la vez O ya sé que Ninguna de las maneras Puedo tenerlos Porque tengo que tener 3 O 4 a la vez Y si no Como que haya solamente 2 Ya empiezan a liarla Y demás Así que lo más importante Sin duda alguna Es tener los dinosaurios contentos Por otro lado Hay un problema Y es que tengo Los ankylosaurus Que me ha puesto Digamos que la misión De venderlos Y tenía ya 2 para vender ¿Qué es lo que ocurre? Que como estáis viendo aquí A ver Vale, lo que te digas El caso Como estáis viendo chicos Tenemos aquí nuestro dinosaurio Que me puedo ponerle aquí La esperanza de vida 38 Sin embargo tiene 44 años Se me ha muerto otro ankylosaurus Que tenía de viejo Así que vamos a aprovechar ahora Y vamos a intentar Vender Los dos ankylosaurus Vale Entonces vamos a venir aquí Vamos a darle A sedar este ankylosaurus Y sedar este ankylosaurus Que quizás es la mejor idea La verdad Pero vamos a venderlos Aunque vamos a perder aquí Técnicamente dinero Pero es lo que tenemos que hacer Vamos a vender eso Después tendríamos que incubar Un carnívoro Que creo que va a ser El criadosaurus rex Que ya lo podemos incubar Lo único malo es el precio Que vale Vale un poquillo Vale Concretamente Vamos a verlo ahora mismo Un millón Espérate Un millón 900 mil puede ser Vale Un millón 953 mil Ahora Cuando tengamos este bicho Va a ser una locura Y yo creo que lo vamos a tener En este mismo episodio Así que vamos a ver si Poco a poco Vamos a conseguir Avanzar En cuanto a Bueno, bastantes cosillas De hecho Tengo aquí A ver las inspecciones A ver si me han traído algo guay Vamos a ir enviándolo a saco aquí La verdad Por el torosaurus Y demás A ver si me han traído algo decente Mira, me han traído torosaurus Y me han traído también Esto de aquí del ADN Técnicamente es como que Estas gastando dinero Pero en realidad Estas haciendo que aumente El porcentaje De que tu Tienes un rex Por así decirlo Lo pete O sea mejor Así que creo que Vale, si no me quito Pero ahora R Lo vendemos Madre mía Me acabo de gastar Ah mira, 159 mil Me acabo de gastar 350 mil en un dinosaurio Y lo vendo al instante Por 150 mil Es decir, he perdido 100 mil Todo para tener más contento A este hombre Y espero que me de algo más En plan, mejoras estéticas Salón recreativo Espero que me den Digamos que más Puntuación en este En este campo Vamos a ver si lo conseguimos ahora Pero bueno, la verdad es que el parque A ver, el juego en sí Creo que es demasiado sencillo Vale, es decir Creo que es muy sencillo Y además de hecho Hay momentos en los que Yo es que lo que os digo Ahora mismo En cuanto a que me ha pasado esto Estaba menos un millón 500 mil Me he puesto a editar otros vídeos Y demás Que tenía que editar para hoy Y al fin y al cabo No me ha llevado mucho más Mucho más tiempo Sabéis O sea que He dejado el juego aquí abierto No ha habido ningún problema de nada O sea que Es un poco raro Pero bueno Vale, me van a dar dinero por esto Lo suyo sería sacar ahora El Brachiosaurus este A ver que leches Hace este bicho Y espero que alguna de las maneras Pues no sé Sea un boom Y empecemos a ganar un montón de De pasta Eso O ahorramos Hasta conseguir el otro Pero es que creo que el T-Rex Nos va a costar bastante conseguirlo Ahora Entonces si queremos sacar dinero así Sin parar Lo suyo sería eso Eh Satisfacción mediocre Vale Eso significa que no hay muchos restaurantes Y demás Puede ser Vale Vamos a incubar el dinosaurio Que va a ser este 696 mil Ahí está Me incubamos Perfecto Me acaban de dar 250 mil extra Perfecto Y me acaban de dar de hecho Un Un salón recreativo Es verdad Me acaban de dar el salón recreativo Osea que vamos a colocarlo por aquí Vale Ahí está Colocamos aquí un salón recreativo Sin ningún problema Y de hecho es que vamos a colocar algo más aquí al lado Ahora veremos el que Pero vamos a empezar a colocar Digamos que máquinas De estas A ver Esto es cierto que antes he hecho una especie de gestión Voy a ver si Voy a ver como van las finanzas por aquí No pone que ganemos demasiado dinero Es decir No me sale No me sale a cuenta Es decir Lo más guay aquí es básicamente A ver si vendo por mucho Amigo Vale Esto es como que te hace una gestión automatizada 900 Vale Ingresos esto Beneficios 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 Para saber si te hace una predicción Sin más Y te pone lo que tendrías que estar vendiendo Me parece como demasiado sencillo En plan Simplemente tienes que venir aquí Le das a vender Y optimizas En plan 500 500 500 500 Pues ya está 500 O sea que de alguna manera De alguna manera como que No se lo veo como muy sencillo ¿No? Hay una opción que es vender 1144 Pues ahí está perfecto Pues muy bien Hala pues listo Tenemos todo más o menos optimizado Hemos vendido Tenemos que vender un carnívoro Y conseguir 3 estrellas Ahora tenemos aquí cubando el Brachiosaurus ¿Puedes ayudar con esto? Y deberías Vale Aquí deberías aumentar Aumenta tu puntuación de dinosaurios A ver esto son 150.000 de dinero así muy rápido Lo malo es que claro el resto de cosas me van a bajar Vamos a aceptarlo porque necesitamos el dinero Que es conseguir una puntuación de dinosaurios Tío de Ah ostras pensé que lo tenía ya tío Tengo 0.2 nada más Porque pensé que era tenerlo muy fácil Y no lo tenemos tan fácil Vaya vaya A ver como estamos en la siguiente misión de aquí Mejoras estéticas Igual Tendríamos que tener primero un carnívoro Y después conseguir la puntuación de la isla de 3 estrellas Que yo creo que va a ser más o menos fácil Igual tendríamos que sacar Sacamos 2 de los que nos han dado rabia O 3 O un Ceratosaurus O un Ceratosaurus nunca falla eh A ver yo creo que el ideal aquí sería Claro si saco 3 ¿Dónde están? 3 de estos Que son los mínimos que necesitamos Le va a costar 6 por 3, 18 Y para eso pues me sale mejor Sacar un TIRRES Creo yo ¿no? Que me va a costar lo mismo Un millón Un millón Casi un medio medio con 8 millones con 9 Lo malo que Eh Los beneficios no están muy altos Vale aquí No tenemos muchos beneficios Y por qué La venta de entradas Como que cada vez viene menos gente Creo yo eh Cada vez viene menos gente Y es por nuestros dinosaurios A ver si sale ya el Brachiosaurus Y lo peta Porque está incubándose Y también tenemos que hacer Ostras tenemos que hacer una expedición O vender lo que nos ha llegado ahora de los fósiles Que espero que haya sido algo guay No ha sido la mejor de las estas eh Tiramos a los rest No sabemos cuanto va a aumentar Pero vamos a hacer esto Y aquí esto lo vamos a vender Venga vamos a empezar a vender cosillas Porque si no chicos Esto nos va a resultar bastante más complicado Vale vamos a sacar otro más de estos Vale vamos a sacar otro más de estos A ver si me voy a conseguir entrar con el Teilwise Y quizás tendría que hacer primero Las misiones de aquí Que son las de los carnívoros Tendría que sacar un Ceratosaurus Como vamos de estrellas tío Satisfacción mediocre ¿Por qué la gente no está satisfecha? Es algo que me... Quizás por la cantidad de dinosaurios que tenemos Que no es precisamente la mejor del mundo A ver Vale es simplemente creo yo Porque solo tenemos 3 dinosaurios Igual es por eso Porque solo con 3 dinosaurios No creo que eso pueda llamarse Un parque de dinosaurios la verdad Y encima es que estos Tienen que estar a punto de morirse ¿No? Si no me equivoco A ver ¿Cuándo pone esto? Esperanza de vida 67 y tienen 72 Osea que es que estos se me van a morir A la de ya Vale osea que toca Como un nuevo ciclo ¿Sabéis? Ostras pues esto va a ser complicado eh Vale vamos a esperar simplemente A ver si hago dinero Que es un poco como... Como lo más complicado ¿No? Vale pues hemos hecho otra pequeña paradilla Como estáis viendo Tenemos aquí ya nuestro laboratorio Con el increíble Brachiosaurus Que bueno es que he pasado por encima de la valla y todo Míralo, míralo, míralo 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 que grande es De verdad es que es la leche Míralo, míralo Ostras yo no se como lo hemos incubado aquí Pero este bicho Míralo, vale pues esto va a hacer vamos Que lo petemos Y además lo más importante de todo es que ya está aquí el dinosaurio Que ha alcanzado como estáis viendo Digamos que bueno, bueno, bueno A ver si está contento en esta zona, en este hábitat Que necesita algo más Quizás otro tipo de comida Más bosque Más bosque Más bosque necesita chicos Más bosquecillo Vale encima ya está empezándose a quejar eh Empezándose a quejarse No, 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 perdón Más bosque Más bosque, más todavía Te parece aún así que quieres más A ver cuánto más quieres Más bosque tío, pero este tío ¿Ese tío sólo quiere bosque o qué? Ostras tío, más bosque eh Vamos a poner todo esto de bosque de momento Pero igual, claro, igual al resto de animales no le gusta tanto bosque Más nadie se queja de bosque, ¿verdad? ¿Este cómo va de bosque? Pradera ¿Quiere más pradera o quiere menos? ¿Esto es pradera? A ver ¿Cómo está mi señor? ¿Necesita algo más? Necesita más A ver Vamos a necesitar un poquito de bosque Ih, casi le gusta eh Estamos casi, casi llegando A lo que me pide aquí mi señor El Rayosaurus Que está, vamos Pradera Ahí está Justo Madre mía Pues esto va a ver que Va a ver que ampliarlo chicos Vamos a tener que ampliar esto hasta Aquí diría yo Y hacer que bueno Que de todo el mundo a la vuelta y demás Que bueno No les importa demasiado a los visitantes Que este ha sido optimizado o no Y como veis Esto no acaba aquí Sino que encima tenemos Nuestro Increíble Carnotauro Bueno Ceratosaurus realmente Que es como lo llaman aquí Que al final me he decantado por este Porque es el único que puede estar por el mismo Y mi objetivo es tener primero como las estrellas del parque Las dos estrellas A ver si las conseguimos Así que bueno Aquí está este bicho Que siempre lo peta Siempre trae muchísima alegría al parque Y vamos Que es una gozada Que queréis que os diga A ver vamos a ver como vamos Poca variedad o variedad escasa Es lo que me ponen Aquí mis compañeros ¿Peligro para los visitantes? Pero bueno ¿Para qué visitantes? Hombre Si estáis ahí dentro Si estáis ahí dentro Lo normal Lo más normal Es que os maten La verdad Yo no quiero decir nada Pero yo aquí Aquí yo ya no pago más Eh Yo aquí ya No me encargo De pagar ahí cosillas Que me van a pedir Es que me van a pedir en plan Lesiones Lesiones por no sé qué Como siempre hacen Y yo ya estoy harto De pagar lesiones Ahí si os metí dentro de la jaula Yo no puedo hacer nada La verdad A ver que fósiles me han traído Fósiles vegetales Que vamos a vender Esto no me interesa de momento No existe demanda en el mercado Para este fósil Es decir ya como que ni lo quieren No? Ni regalado Vale Para el T-rex sí Y para el T-rex también Y esto pues vamos a inspeccionarlo Ya que no hay demanda Pues no hay demanda No hay demanda Tendré que comer yo con patatas Vale Esto está Vale 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 Bien 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 Vale entonces me haría falta Más variedad de dinosaurios Quizás podríamos sacar otro de estos Otro Brachiosaurus Vamos a ir para otro Brachiosaurus Y en cuanto que pueda Quitamos todo el camino de aquí Y lo ampliamos De hecho vamos a ir ampliando el caminito Que vale que no nos cuesta nada No es así que no nos cuesta Pero en fin de tiempo No nos cuesta nada Vale vamos a quitar esto aquí Ya tenemos un nuevo genoma Perfectísimo Vale entonces venimos por aquí Con nuestro caminito Lo hacemos por aquí Lo hacemos por aquí Lo hacemos por aquí Incluso podemos hacerlo todo esto eh El caminito En plan hasta aquí Y toda esta parte la quitamos Vale 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 perfecto para que de alguna manera luego vengan y sepan por donde ir Vale esta ostras que así quebramos eh por este caminito que me faltaba por rellenar Vale 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 Tendríamos que ahora ampliar esta parte Poner, yo creo que vamos a ver Los puntos calientes Aquí por ejemplo se ve el 75% De los dinosaurios Y aquí no creo que se vea Ningún porcentaje, ¿no? A ver Ah, vale, porque aquí no se ve Demasiado, bueno, sí que ven, eh Sí que ven bastante aquí, eh, que no se me queje mucho Porque sí que ven, incluso quizás Podría haber puesto aquí arriba los carnívoros Bueno, si llegaba a haber puesto aquí un carnívoro Y se hubiese comido Vamos, se hubiese comido todísimo, creo yo Que se hubiese comido, así que vamos a ver que tal va esto A ver si me ha traído algo interesante No hay nada, así que hay que venderlo, perfecto Esto es de Ankylosaurus Se vende, porque no lo queremos para nada Sí, sí, segurísimo lo queremos vender Y el Tierra, nos ha salido la expedición otra vez Gratis, 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 así que vamos a volver a hacer lo mismo Y volver a enviarlo Al mismo sitio, perfecto La verdad es que del Tiranosaurus rex vamos bastante avanzados Además tenemos en incubación El Brachiosaurus, es decir, tenemos aquí como 700.000 más De los que tendríamos de tener Y veo que nuestras estrellas van bien A ver, mi objetivo sería Misión de estas Es decir, sería llegar Vale, bonificación por lealtad Vale, igual tendríamos que cancelar entonces esta de aquí Porque aquí este me paga, ¿sabes? Me paga, me paga Me paga 152.000 ¿Sabéis? Por, por lealtad No sé qué significa esto Pero me paga, no sé si me paga un bonus por ser leal Igual no tendría que haber aceptado la misión de esta chica, ¿no? ¿Hay alguna opción de ver mis misiones? Misiones, misiones, no, no Mis misiones hubieran estado Contratos Rescindí el contrato Sí Vale, ya está chicos He rescindido el contrato ¡Uff! Me ha costado pero he rescindido el contrato Ojo que están súper bien, ¿eh? Ojo que están súper bien Y solamente necesitan más variedad de los dinosaurios Y con esto ya llegaremos a las dos estrellas Y con esto completaremos, digamos, que la opción De hecho, mira Ha habido un momento en el que he estado a dos estrellas Según pone aquí, como estáis viendo Ha habido un momento en el que hemos estado a las dos estrellas estas que nos han pedido Vale, vamos a hacer las vallas Obstruido, obstruido, ¿por qué? Por esta porquería Vale Ahora sí que sí, venimos por aquí Ponemos por aquí Estas vallitas Estas vallitas por aquí, esta vallita por aquí, esta vallita por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale, entonces esto lo vendemos ¿Me cuesta dinero o no me cuesta nada? ¿O qué es esto? Vale, esto se vende Vale, no me ha costado Me ha costado mil venderlo, tampoco ha sido nada exagerado Y vamos a ver si podemos poner por aquí Un poco más de Bosque, genial Vale, entonces están aquí mis dinosaurios que están súper contentos Tendría que poner otro más para que viesen mis compañeritos Desde aquí Vale, coste, obstruido, obstruido Obstruido, ¿por qué? Ah, porque hay un camino aquí Vale, vamos a ver si ahora me dejaría ponerlo Operaciones, cercados Vale, aquí Ahí está bien, ¿no? Creo yo Entonces vamos a dejar este camino como estaba Perfecto Vale, vamos a colocar por aquí algo de comer Visitantes y demás Que estén contentitos Que tengan para comprar No sé, hay uno de estos Pues vamos a poner otro restaurante por aquí Que todos los restaurantes parece ser que Más o menos van bien Me van a pedir aquí una subestación eléctrica Vamos a ver si nos quedamos sin dinero La subestación va aquí Eso se engancha aquí de alguna manera Perfecto Vamos a poner más cosas para los visitantes Como por ejemplo Un refugio de emergencia Vamos a colocar también el refugio Venga va Un refugio por aquí Que no se nos líe la cosa Hay una opción aquí Que nos salió de color azul Perfecto Vamos a colocar también para los visitantes Yo que sé esto Que se toman aquí una tarta o algo Tío Que les vea un poco así agobiados Perfecto Aquí Vale, muy bien Lo estoy gozando esto Vale Perfecto A ver Perfecto Vale, a ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? No tiene camino Si no tienes camino Vamos mal Caminos Aquí ¿Qué más falta? Rellenar Esto de aquí se ha vuelto a gastar Tío Wow, macho Vale Este va bien Dime que tenemos ya Y aquí hay algo más Que nos falta electricidad Vale Espero que solucione Porque claro Como no me pone nada Del tema de la electricidad Ni nada, tío Mapa A ver Vale Aquí no llega electricidad ¿Por qué? Porque hace falta otra subestación Pues se construye una subestación Si no hay problema ¿Custa demasiado? Pues igual Sí que hay problema Vale Igual Nos sobra algo En plan Refugio de emergencia Este no cuesta Electricidad Este sí Este también Este vale 3 Esto vale 10 No, no, no No empecemos No empecemos con la enfermedad Una enfermedad contraída El brachiosaurus Tío Una enfermedad Una enfermedad El brachiosaurus Me cago en Vale Tenemos que hacer algo rápido Chicos Y es construir El centro de Investigaciones ¿Dónde estás? Innovación No Investigación Por favor Centro de investigación Vale Estamos en un buen sitio Para construir Lo que sea Venga Por aquí Tiene que haber Algún sitio bueno Tío Vale ¿Aquí qué le pasa? Vale Aquí ¿Aquí por qué no? Ah, vale Cuesta demasiado Cuesta demasiado Eh Lo siento Pero tengo que rechazarlo Tengo que rechazarlo Compañero Vale A ver Eh Tenemos que No podemos curarlo Imagino Este dinosaurio Equipo de guardias Añadir tarea Confirmando Así podemos Vamos Uff Lo que me ocurrió antes Fue que La enfermedad Que había contraído Ostras Encima Vale Ya lo tenemos Eh No lo tenía investigada Yo pensé que tenía que investigar Bueno 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 Vale Muy bien Muy bien Muy bien Se me ha ido a tomar por saco Este dinosaurio Tío Me cago en mi suerte Tío Me cago en todo Ese era el que nos iba a dar La vida Macho Vale A ver podemos esperarnos Aunque ya tenemos casi dos estrellas Eh De hecho las dos estrellas Las hemos tenido varias veces Pues con que este este bicho Yo creo que curado Y tengamos un poco Tengo la subestación Digamos que Aquí a tope Yo creo que con esto Debería estar todo resuelto A ver Eh De alguna manera Quizás Podríamos quitar esto de aquí Y esto de aquí Y pasar los cables Por aquí atrás Vale No sé si esto funciona O que de alguna manera La electricidad de aquí Creo que se suma Sin tener que conectarla Es decir Aquí no es que Este utilizado Solamente lo que se genera En este lado Sino que también coge De otro lado Porque está un poco Como Como que no es tan realista Sabéis Pero bueno Vamos a construir Ah Tenemos una grande Tío Ah no Subestación Vale La pequeña Es la que necesitamos construir Vale Pues la construimos aquí mismo Tampoco hay muchos Más sitios Limitaciones de terreno Aquí está Perfecto La conectamos aquí Y a tomar por saco Muy bien Muy bien Ya tenemos las dos estrellas Y con esto Estaría todo Completado Oye Pueden Curar a los bichos O no Tío Porque es que Estoy flipando ¿Qué está pasando aquí? ¿Que no tienen electricidad? ¿O qué? Vale De aquí a aquí Perfecto Eso es lo que me gusta de ti Obtienes resultados Ah que no hay vaya Tío Ah que no hay vaya Cercados Una puerta Madre mía Madre mía Que es que sin vallas ¿A dónde vamos sin vallas? Obstruido Vale Espero que no se expanda la La S Esta más de salud Necesita más bosque El desgraciado Necesita más bosque Me cago en su padre Con el bosque La que me está liando El bicho Tiene poca salud ¿Cómo vas de bosque compañero? Está genial Ahora mismo Solamente le falta un poquito Más de salud Y ya estaría hiper contento De hecho le vamos a poner aquí Hasta un palo de estos Para comer Mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos que ponerle Uno de estos Mira, mira Mira cómo lo va a gozar Mira cómo lo va a gozar Ahí está No quedan focos de intoxicación Vale El provecho es en el parque Muy bien Vale Aquí me pone algo En plan Como que Tengo que estar atento Ay, es que esto no tiene tal Vale Colocamos esto aquí Y aquí Ya está conectado Y ya está listo Y funcionando chicos Pues oye Creo que ya estamos a tope ¿No? Me faltaría La última de las misiones Que me paga 294.000 ¿De qué me paga? Es decir Como esta lealtad Más información Vamos a darle Ostras tío Resumen Vale Pues no sé Cómo me pagará Pero el caso es que me paga Me paga por ser amigo suyo Básicamente Esto vamos a extraer más ADN Extraer más ADN No sé si esto va a ser una tormenta de la leche o no La verdad espero que no Y vamos a enviarlo otra vez aquí Que es donde más lo estamos petando En esta zona Bueno Chicos Yo creo que este episodio Nos ha quedado bastante bien Almacenaré así Digamos que un montón de dinero Para el siguiente episodio Y empezar ya con el T-Rex Y el resto de cosas que me quedan Pues simplemente colocar el laboratorio de investigación Que lo colocaré ahora fuera de cámara En cuanto que tenga un poco más de dinero Y yo diría Yo diría que ya estamos Realmente estamos bastante bien A ver Podríamos hacer otra cosa Que sería mover los carnívoros Aquí Movemos aquí los carnívoros Y los herbívoros al otro lado Porque requieren más sitio O no Porque aquí un herbívoro Lo petaría Es decir ¿También como está? Aunque aquí no molesta En realidad También os digo Es decir Una vez que ya este hombre Que era el más grande Ya está contento Mira, mira Mira que contento está ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está comiendo? Mira, 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 mira Mira, mira ¿Cómo lo gozas ahora? Tiene una cara de satisfecho Tienes una cara de estar contento Que bueno No te cabe No te cabe La sonrisa en la boca Que contento está De verdad ¿Cómo les cuido? ¿Cómo les cuido ya Mis dinosaurios? Ojo Estamos a tope Con los beneficios No paramos No hay lesiones Está todo el mundo súper contento Este dinosaurio está contento Porque igual Se nos escapa ahora Está contentísimo Está más solo Ojo, ojo Un rebelde De la división De ciencia Me ha envenenado Los dinosaurios Pero bueno Estamos tontos ¿O qué? Digamos por favor Que tengo para Requiere una investigación De gripe Bueno, bueno, bueno Se nos acaba de ir De las manos Tenía que haber Dejado el episodio Antes Porque ahora mismo Ya estamos flipando Vale Esto más o menos Está bien Creo yo Y tenemos que investigar No sé Qué leches Eh Qué bien, ¿no? Los rebeldes De la De la ciencia Estos Que me acaban De hacer aquí Riesgo de sabotaje Alto Espectacular Vale Hay que reabastecer Un alimentador Porque ya Está vacío Vale Pues se reabastece No pasa nada Hay una tarea Atendiendo alimentador Reabastecer Vale Esto tenemos que investigar Cómo se llama Esta bacteria Que tiene aquí Tarea Gripe aviar A ver Hace dinosaurio Tío, pero que cuando pincho No me lleva Al sitio En concreto Vale Este le ha dado Se le ha ido a la olla Oye, es porque aquí hay un habitante ¿No? Vale, pues esto me va a costar Unos dineros Unos 40.000 de dinero Solamente por la tontería De este bicho De querer liarla Vale El centro de investigación Está a tope Esto a ver que he encontrado Vendemos esto Que me da 360.000 Esto lo vendemos también Porque ya no lo vamos a querer más Camino no he encontrado Esto ya está agotado Este yacimiento Menos mal Porque es que era La leche ese yacimiento La verdad No nos vamos a engañar Aquí vamos a colocar El caminito Que nos lleve aquí Perfecto Investigación Y tenemos que investigar La gripe aviar Que si no me equivoco Está aquí Y será Vale Esto es Tratamiento de médico A gripe aviar Vale Genera rasgos Es decir Ah, que me está haciendo todavía Lo que me dejaron En el anterior parque En la anterior isla Por hacer Vale Esto tiempo restante Menos de un minuto Sin problema ¿No? Creo yo Que no nos molesta demasiado Vámonos 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 Por favor Dámelo 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 Vámonos 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 No quiero aquí Liaditas Ahí está Investigamos esto Rápido Dos minutillos Y ya está Chicos Bueno Podéis Esto lo tendré Solucionado No os preocupéis Está todo Bastante bien Simplemente Me quedaría Pues Yo sé Sacar A lo mejor Otro dinosaurio Más De De Estos Grandes Y ahorrar Para el siguiente Que sería El Tinosaurus Rex Creo que una vez Que hagamos esto Vamos a estar Todos Bastante contentos Sinceramente Porque oye Tenemos todo bien Creo que El parque está bien Capacidad Genial Todo está genial Lo único que nos faltaría Sería simplemente Pues tener un poco más De variedad De dinosaurios Que es como un poco Siempre lo más complicado De tener Así que Vamos a ir poniendo Al equipo de guardias Yo que sé Que venga aquí Fijando tarea adicional Ah ya podemos venir Y como puede venir Si te hayas estado investigando No Bueno pues nada Genial Oye si Si lo conseguimos investigar Aunque no haya terminado No sé si es un tipo de fallo Que te lo contabiliza Como que lo tienes ya Pero si es que no Digamos que Se lo pega nadie más Vaya Ahí está Ahí está Pégaselo Y este bicho Cuanto vive Tío Dios Este bicho Esperanza de vida 60 Y tiene 95 años Este bicho Madre mía Madre mía Vale ¿Le van a poner los nardos O no le ponen los nardos? A ver El equipo de guardias 1 Ah pero yo les acabo de curarle algo ¿No? Vale Estaba como doblemente Estaban doblemente infectados O que leches era esto Tío Ver los fósiles que se han encontrado 100.000 de esto De tortugas Y ese es el Bueno Para los algos Este que ya lo teníamos de antes Pero bueno Vale pues chicos Ahora sí que sí Vamos a dejar por aquí el episodio Porque es un episodio bastante completo No sé cuánto habrá durado Porque llevo aquí como Tres horas para grabar este vídeo Así que nada Espero que lo gocéis Que lo apreciéis Que dejéis un buen me gusta Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos